Bueno Paula, ¿cómo va a continuar tu día? No sé, me voy a tomar unos buenos vasos de vino, tinto. No sé. ¡Es boca! ¡Es boca! Así que eso fue más o menos lo que solucionamos. Y después, el jueves tengo turno con un neumólogo. Neumólogo, uno que atiende los neumones. Para que... Papi, saludá. Que estoy mandando un... Saludá. Pobre papi, me da re lástima, boludo. No, estamos acá, mirá. Estamos haciendo la pared. Un amistoso con San Lorenzo, teniendo en cuenta que se dibata al comienzo del fútbol. Está complicado el tema. ¿Eh? Está complicado el tema. No me digas, no. ¿Qué haces, amiguito? ¿Estás contento que ganó Japón? La concha de tu prima, boludo. Si eres en Japón, si eres chica, boludo. Porque te parió. ¿Qué era, abuelo? ¡Topografía, bicho! ¿Y las vieron? No. 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 Yo vi la primera parte. Yo nunca vi una cosa igual en una película. Te digo la verdad. No, no, no vi, no vi. No. La penetración, Gustavo. Vos las caras de los dos no ves. Ves la parte nada más de la penetración. De los genitales, de los genitales. Vos, acá de los genitales. El pene, para ahí. Vos no sabés lo que fue eso. Yo, así. Porque que vos veas la mujer, el hombre, pero te enfocan nada más que eso. El diamante que ya vienen con el festival y ahora disfrutando ahora en Crespo la fiesta de la cerveza. Sí, me gusta acá con mena, me gusta acá. Cada coincidencia entre vos y tu hija, vamos sumando uno de los premios. ¿Está claro? Vale. Facilísimo. Además, las preguntas son siempre cotidianas, del día a día que viven ustedes. ¿Ok? Muy bien. Vamos a comenzar. Arrancamos. ¿En qué año nació Sheila? Paso.